¡Uy! Y si no pasa la guerra, ¿qué te hacen? Te la quitan. Te la pueden quitar, simón. Y si eres ciudadano, te ponen como... ...traicionero o algo así. ¡Traicionero! Y les va a quitar esa canción para cuando me digan algo. ¡Traicionero! No me importa que este país se muere. Este vato, güey. ¡Hola, bestia! ¡Gracias!